¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en AdopoMe. Estoy muy contenta chicos porque ya he logrado conseguir todas, todas las mascotas safaris. Las nuevas mascotas que han salido en esta nueva actualización y el día de hoy se las voy a estar mostrando. La verdad es que estoy muy muy emocionada, por fin las tengo todas. Pero antes que nada quiero invitarte a que te suscribas si es la primera vez que ves uno de mis videos. Activas la campanita que es muy muy importante para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda que subo video todos los días y obviamente no olvides dejar tu like si quieres que sigamos jugando AdopoMe. Bueno, como vieron anteriormente me conseguí el flamenco que la verdad es que me encanta muchísimo y ese cayó. Bueno, ustedes me dijeron que querían que le pusiera Flamin, o sea algo así, un nombre así. Así que bueno, el día de hoy vamos a ver qué nombre le ponemos. Pero sin antes voy a ir al lugar donde se compran los huevecillos de safari. Pues para mostrarles el pizarrón donde aparecen todas las mascotas para que puedan ver que ya las tengo todas. Pero mira que el flamenco ya tiene hambre y apenas acabo de sacarlo. Y es de noche. Bueno, ahorita le damos de comer, pero primero vamos a la tiendita para que ustedes puedan ver todas las mascotas que están por aquí. O sea, ya no voy a comprar ningún huevo safari. Yo cada vez que sale una mascota nueva chicos, la verdad es que me la paso gastando muchos muchos robots. Pero ya, gracias, ya no los voy a, ya no voy a necesitar hacerlo. Vamos a darle de beber. Miren, aquí está el pizarrón donde se encuentran todas las mascotas. La verdad es que aún me faltan por conseguir mascotas normales, pero pronto las voy a conseguir para tener todo el tablero completo. Pero si nos vamos a las mascotas safari, miren, ya tengo esta que es la suricata creo. También tengo este que es el jabalí que por cierto me salió muchísimas veces. También tengo el elefantito, tengo esta que es, ¿cómo se llama ese? La verdad es que no recuerdo, se llama, se llama hiena creo. Una hiena, sí. También tengo el flamenco que es el que acaban de ver ustedes. El león chicos, ya conseguí el león por fin. Y la jirafa que es la legendaria, ¿vale? Resuelta que unos amigos me los regalaron. Muchos saluditos a Patu y saluditos a David, muchas gracias por todo. Me regalaron dos jirafas y me regalaron lo que sería el leoncito chicos. Y yo, gas y gas de Robux para conseguir esta mascota legendaria. Y por fin la tengo porque me la acaban de regalar. Pero vean, es que el león chicos, el león también me encanta muchísimo. ¿Se imaginan ponerle una montura y poder montarlo? El león me fascina, pero yo creo que le vamos a poner la montura a la jirafa, ¿vale? ¿Eh? Oh, no sé ustedes cuál les guste más, pero a mí me gustan más estas piernas de pollo. Ve el nombre que le pusieron chicos, yo ni siquiera había visto el nombre piernas de pollo. Vamos a cambiarle el nombre a esta jirafa chicos. Así que quiero que en los comentarios me digan ustedes qué nombre quieren que le ponga a mi jirafa. Pero vamos a pasar primero a la tienda de mascotas, a la pet shop, para poderle comprar una poción y dársela a beber a mi mascota. Porque quiero montarla, pero vale, que no quiero que se llame piernas de pollo. Así que me gustaría que ustedes me dijieran en los comentarios qué nombre le ponemos a mi jirafa y a mi león. Y a todas las mascotas, ya que las tengo todas, vamos a darle de comer. Toma, bebe eso. ¡Oh, qué mono! Miren, miren cómo está tomándose la poción. ¡Yay! Ahora sí la voy a poder montar. ¡Oh, esto es demasiado bello chicos! Miren, por fin estoy montando la jirafa, la que tanto, tanto quería y tanto estaba soñando hacerlo. Pero bueno chicos, yo creo que me voy a dirigir a hacerle todo lo que le tengo que hacer a mi jirafa. Por el momento me está pidiendo ducharla y después ir al terreno de juegos. Pues bueno, vamos a tener que irla a divertir y todo. La verdad chicos es que tengo muchas mascotas repetidas. ¿Saben qué se me está ocurriendo? Hmm, hacer mi propia tienda de adopciones o venta de mascotas. Así que yo creo que voy a abrir una tienda y voy a estar vendiendo todas las mascotas repetidas. Miren, que tengo muchas repetidas. Tengo hasta huevos azules, que ni siquiera los he abierto. Tengo muchos elefantes, muchas hienas, muchos zorros del desierto. Tengo muchísimos y los que más se me repitieron. Y ustedes lo pudieron ver, en mi video fueron los jabalís. Los jabalís me salieron muchísimo. ¿Y saben algo? Le tengo una sorpresa a mi hermana Lau, que por cierto no se lo digan, eh. Le tengo pensado regalar la otra jirafa que tengo. Ya que tengo una jirafa más, así que se la voy a estar regalando a mi hermana chicos. Pero no le digan nada. ¿Les gustaría que mañana haga un video regalándole la jirafa a mi hermana? Yo creo que se va a sorprender muchísimo, ya que ella también la quiere. Pero bueno, el piernas de pollo es mía. La otra se la voy a regalar. Es que esta ya es adolescente y la otra es recién nacido. Oh, oh, no recordaba que como es una mascota legendaria, tarda muchísimo en crecer. A ver, ya tiene hambre tan rápido, ¿es en serio? Oye, es que come muchísimo esta mascota, pero bueno, no importa. Y listo, ya ha terminado de comer. A ver, a ver, ¿no habrá por acá algo? Eh, no. Vale, ustedes me dijeron, Carola, por favor, pon el piano para que tu mascota se divierta. Sí, yo sé que le puedo poner el piano chicos. Pero no, se me hace más bonito ir al parque a mí y ponerlo a divertirse. Eso es solamente cuando lo quieres hacer crecer a tu mascota. Lo más rápido posible que puedas, o sea, sin necesidad de irte. Pero yo no, yo quiero disfrutar a mi mascota chicos y hacerla crecer poco a poco. Así que bueno, vamos a venirnos por acá. Ve, mi mascota puede hacer parkour y toda la cosa por aquí. Me encanta demasiado chicos, por fin lo he conseguido. Yo deseaba tanto tener la jirafa, que la verdad es que ya había perdido las esperanzas de conseguirla. Pero por fin la tengo tan emocionada, que me imagino que ustedes también solamente por ver. E incluso ustedes me dijeron, Carola, yo ya tengo la jirafa, te la cambio por tal cosa. Yo no chicos, yo quiero la jirafa, pero tampoco quiero perder las mascotas que ya tengo. Yo se las podría cambiar, pero por alguna que tenga repetida. Pero no. Pero bueno chicos, también recuerden que estoy por regalarles muchas pociones a todos ustedes. Ya saben que lo único que tenemos que hacer es compartir el video con sus amigos. Y obviamente dejar muchos, muchos, muchos likes en el video. Porque con eso me demuestran que a ustedes les encantan muchísimo mis videos. Señor, lo siento, pero es que necesito meter a mi jirafa. El señor debe estar diciendo, pero que hace esta jirafa aquí, es muy grande, lo siento señor. Pero bueno, me voy a crear ahora lo que sería una pizza, porque yo creo que tengo mucha hambre. Mi mascota ya comió muchísimo, pero yo no. Así que espérame, por favor, piernitas de pollo. Chicos, ese es tu nombre por el momento, ya que me la regalaron con ese nombre. Pero por favor en los comentarios díganme ustedes qué nombre quieren que le ponga a mi mascota. Pero piernas de pollo no tiene hambre, yo sí. Así que yo sí me voy a comer esta deliciosa pizza. A ver. Mmm, está súper, súper deliciosa. Riquísima. Tengo que ahorrar. Últimamente me he quedado demasiado pobre, chicos, por la razón de que ya no he estado haciendo directos. Yo en los directos jugaba mucho, mucho con ustedes para poder conseguir mucho dinerito. Así que yo creo que en estos días voy a meterme a jugar y voy a abrir el servidor para que ustedes puedan seguirme. Y así todos puedan ser bebés y consigamos dinero para poder hacer lo que sería nada más y nada menos que mi nueva tienda de mascotas. Para poder estar vendiendo o regalando las mascotas que yo tengo repetidas. Voy a recoger unas manzanas, chicos, porque yo siento que mi mascota se va a enfermar. Cuando la mascota se enferma y no quieres traerlo al hospital, pues simplemente recoge unas manzanitas y se las das. Ya que esté, ¿cómo se dice? Ya que esté enfermo en cualquier lugar. ¡Oh, no! Se va a lastimar mi mascota. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí vamos a llegar a este video. Espero les haya gustado mucho. Como les digo, ya he conseguido todas las mascotas que, por cierto, solamente se las mostré en el tablero, más no aquí en persona. Así que se las voy a mostrar. Miren, vamos a empezar con lo que sería la jirafa. También tenemos el flamenco, que por cierto ya tiene la montura también para montarlo. Pero pienso comprarle también una al león. ¿Se imaginan montar al león? Eso sería asombroso. Tengo hambre, miren. ¿Qué otra mascota tengo de safari? Tenemos lo que sería el elefante. También tenemos la hiena, chicos. La hiena también está súper, súper linda. ¡Miren esto! Más bien parece como un perrito. No sé ustedes, pero a mí se me afigura como un perrito. También tenemos la suricata. La suricata está re mona. ¿Qué otra mascota? Ah, el jabalí, chicos. El jabalí, no, hombre. El jabalí lo tengo un montón de veces repetida. Pero bueno, esas serían todas, todas las mascotas, chicos. Pero la verdad es que para mí la mascota favorita es el dragón. Por la razón de que volamos, chicos. Pero bueno, espero les haya gustado mucho, mucho este video. La verdad es que a mí me encantaba demasiado. No olvides suscribirte si es la primera vez que ves uno de ellos. Activar la campanita que es muy importante. Y obviamente no olvides dejar tu like para seguir jugando a Top of Me. Así que nos vemos mañana con un nuevo video. Bye, bye.